Hemos desarrollado la estrategia Colombia Potencia Digital Ecosistemas de Innovación que consta de 5 detonantes. Segundo detonante, sofisticación de soluciones. De la mano de nuestro aliado Lab 101 de la Universidad Nacional, vamos a apoyar hasta con 500 millones de pesos a empresas para que lleven su producto digital al siguiente nivel. Aquí es muy importante mencionar que para postularse, las empresas tenían que presentarse con un beneficiario y atacar una problemática directa del departamento de la región en cuestión. Con esto buscamos atender a aquellos ecosistemas con un nivel de desarrollo medio alto y aumentar las sinergias para potenciar las alianzas entre los diferentes actores.